. Rajoy amplía dos años la tarifa plana a los autónomos en la España despoblada. El PP quiere retener el voto de la España rural, donde es una fuerza hegemónica y ciudadanos apenas tiene presencia o estructura. Con este objetivo el gobierno ha preparado una serie de acciones destinadas específicamente a mejorar la actividad económica en las zonas más despobladas. Mariano Rajoy ha cerrado hoy en Zamora una convención del PP sobre el reto demográfico en la que ha aprovechado para anunciar la ampliación de la tarifa plana a los autónomos de los municipios de menos de 5 mil habitantes. El proyecto de presupuestos aprobado por el Ejecutivo ya contempla que esta medida continúe un año con carácter general. Los trabajadores que a partir del 1 de enero de 2018 se hayan dado de alta como autónomos solo pagarán durante 12 meses 50 euros a la seguridad social. En el caso de vivir en una localidad de menos de 5 mil vecinos, podrán disfrutar de esta tarifa plana hasta dos años. El gobierno introducirá este cambio a través de una enmienda del Grupo Popular a las cuentas de 2018 durante su tramitación parlamentaria. Los presupuestos contemplan además ayudas para el empleo por importe de 100 millones de euros. El presidente del gobierno ha señalado también que se dedicarán específicamente para las zonas despobladas. El Ejecutivo tiene previsto aprobar en breve el destino y los mecanismos de aplicación de este paquete de subvenciones, que gestionarán los ayuntamientos y las diputaciones. En un momento en que el voto a Ciudadanos sube de manera global, solo por el empuje nacional de la marca, el PP quiere presentarse ante el electorado de centro-derecha como el único partido que se preocupa por la España rural. No ha sido casualidad que Rajoy haya recordado hoy que Cese quería eliminar las diputaciones provinciales, proponía la desaparición del 84 de los ayuntamientos y propone un cambio en la ley electoral para que las provincias más pequeñas estén menos representadas. Hay algunos que se apuntan ahora, pero el mundo rural nunca les ha importado, ha señalado. El gobierno, ha dicho, está comprometido con todos los españoles vivan donde vivan y por ello la lucha contra la despoblación es un planteamiento de PP y un objetivo del Ejecutivo. Rajoy ha avanzado que la reforma de la financiación autonómica tendrá en cuenta la variable demográfica porque no es lo mismo prestar los servicios cuando la población está concentrada que cuando está dispersa. Antes que él el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha puesto el acento exactamente en esta cuestión al apuntar que lo importante no es la ratio de población sino el coste efectivo del servicio. Hace unos meses el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya planteó también públicamente este debate que enfrenta las comunidades del noroeste de España con la sudeste. Nuestras cosas buenas y malas. El presidente, que lleva toda la mañana en Zamora en distintos actos, no ha hecho ni una sola mención a Cristina Cifuentes, tras las manifestaciones que hizo ayer. Su única reflexión que podría vincularse a ese asunto ha sido al final del discurso con que ha cerrado la convención, aquí seguimos con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, los demás no tienen ningún defecto pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna. Hablan mucho pero no hacen nada, ha indicado en referencia a CS.